Eso está muy aburrido ¿Qué tranza? ¿Qué tal compa güero? Sabe que la tarde está muy aguitadona ¿Qué le parece si nos ponemos botas y sombrero? Y nos vamos al cotorreo ¡Ah! Es el compa bravo Compa Garay y toda la gente está lista Allá nos miramos Pilas, pilas mi gente Música Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Música Le bailo zapateado a mi amor También paso cierreño y reggaetón con sabor Lo que me toque en bailo soy el rey Hasta vengo bailando tribal de Monterrey Música Música Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Porque esta noche me voy al cotorreo Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Los jefes de la sierra grande Pilas, pilas de gente Música Le bailo zapateado a mi amor También paso cierreño y reggaetón con sabor Lo que me toque en bailo soy el rey Hasta vengo bailando tribal de Monterrey Música